Me decía un tortillero que el ideal era un dólar, un dólar y, pero me hablaba de, de otra, dólar, tortilla, me falta un, doctor, ahora me acuerdo, pero el equivalente. Y le decía yo de que no, porque ya el dólar está abajo de 20 pesos, la tortilla no, en algunos lugares, pero estoy tratando de acordarme de lo otro que es el equivalente. Ah, ya sé, gasolina, un dólar, la gasolina, un dólar, la tortilla y un dólar, ¿qué dije? Sí, gasolina, no, no, es gasolina, tortilla, no, 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 ya me voy a acordar, no, 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 tampoco frijol, no, pero ya me voy a acordar ahora, es que ya ven el COVID largo. Tiene el efecto de que se acuerda uno de cosas. Muy pasada. Sí, de atrás y luego lo más reciente se olvida. Unos momentos después. Sí, este, bueno, ya me acordé, ¿eh? De las tres cosas. Es gasolina, dice un dólar, dólar por peso, 20 pesos por dólar aproximado, gasolina, 21, 20 pesos por dólar y 20 pesos tortilla, un kilo. Las tres. Entonces, mantener ahí los equilibrios, pero ahora el peso está abajo de 20. Entonces, tiene que bajar la tortilla y tiene que bajar la gasolina.